Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro corazón sacratísimo de mi Jesús y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. 22 de junio Sentimientos del corazón de Jesús ante los jueces Pilato y Herodes Composición del lugar Mírale a Jesús, inocentísimo delante de Pilato y Herodes y como es condenado y calla Petición Dame Jesús mío saber sufrir y callar como vos y por vuestro amor Punto primero Pasada toda la noche el buen Jesús atormentado a merced de los pecadores Así que llegó el día se juntaron los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y lo llevaron a su concilio diciendo Si tú eres Cristo dínoslo y dijoles Jesús si os lo dijere no me creeréis si os interrogaré no me responderéis ni me soltaréis Mas desde esto estará sentado el Hijo del Hombre a la derecha de la virtud de Dios Y todos dijeron ¿Para qué buscamos testimonios? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca Y levantada la multitud llevaron de mañana a Jesús atado de Caifás al pretorio y lo entregaron al presidente Poncio Pilato Era de mañana y no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua Salió fuera Pilato y les dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si no fuese malhechor no te lo hubiéramos entregado Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley Es que a nosotros no nos es lícito matar a nadie Empezaron a acusar a Jesús diciendo Le hemos hallado a este Jesús sucediendo a nuestro pueblo seduciendo a nuestro pueblo y prohibiendo dar los tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey Entró otra vez Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y Jesús estuvo ante el presidente que le preguntó ¿Eres tú rey de los judíos? Lo dices de ti mismo repuso Jesús ¿O otros te lo han dicho de mí? Por ventura yo soy judío respondió Pilato Tu gente y tus pontífices te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Dijole Jesús Mi reino no es de este mundo porque si mi reino fuese de este mundo mis ministros pelearían para que no fuese entregado a los judíos más ahora mi reino no es de este mundo luego Tú eres rey dijo Le Pilato Tú dices que yo soy rey yo para esto nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz dijo Le Pilato ¿Qué es la verdad? y sin esperar respuesta salió fuera para decir a los judíos ya no hayo causa alguna en él más ellos gritaban Trae revuelto todo el pueblo enseñando por toda la judía desde la Galilea hasta acá y los ancianos y los sumos sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas y Jesús callaba No oyes dijo Le Pilato ¿Cuántos testimonios dicen contra ti? y Jesús callaba Preguntóle otra vez Pilato ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan y Jesús callaba y Pilato estaba muy admirado de este silencio Oh alma mía ¿Cuántas lecciones te da el corazón mansísimo de Jesús en este paso? Las acusaciones falsas de los judíos las respuestas de Cristo a los judíos y a Pilato y sobre todo su silencio al verse falsamente acusado y condenado Oh cuánto has de aprender tú que callas cuando has de hablar y hablas cuando conviene callar Jesús mío enseñadme a sufrir callando por vuestro amor pues me lo enseñáis con tanto rigor yo lo merezco porque he sido grande pecador Punto segundo Pilato envió a Jesús a Herodes al saber que era Galileo su jurisdicción alegrose Herodes mucho viendo a Jesús por lo que había oído de él y porque esperaba ver algún milagro le preguntó mucho y nada le respondió Jesús estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole constantemente y Jesús cayó de modo que le despreció Herodes con todo su ejército y se burló de él vistiéndole de blanco como loco y lo reenvió a Pilato Oh Jesús mío loco sois en verdad pero loco de amor y por mi amor pues sólo un exceso de amor de Dios al hombre podía sujetar a tan humillantes pruebas al mismo hijo de Dios y convocado los príncipes de los sacerdotes los magistrados y la plebe les dice Pilato ni yo ni Herodes hemos hallado nada digno de castigo de muerte en Jesús yo le soltaré enmendado Oh Pilato juez débil y perverso no se enmendará a Jesús de lo que ha hecho ni puede porque todo lo ha hecho bien y sólo ha hecho bien a todos y por esto le quieres castigar Oh Jesús nunca me culpan sin culpas y siempre quiero excusarme no como vos que siempre fuiste inocente dadme que os imiten vuestro amor a los desprecios a las humillaciones y a la cruz para ser digno discípulo de vuestro amadísimo y mansísimo corazón Amén afectos gracias infinitas te doy mansísimo Jesús mío porque por mi amor fuiste acusado burlado y ultrajado bendigo con todo mi corazón vuestra bondad que quiso sufrir estos insultos de los tribunales y acusaciones para merecerme el ser excusado por vuestros méritos ante el tribunal de la divina justicia o llamas poderosas del divino amor de vuestro corazón adorable consumid la escoria de mis maldades antes de comparecer ante vuestro divino juicio para que no seáis vos mi juez en aquel día y momento tremendo sino mi salvador quitadme de la servidumbre del tirano del respeto humano y confiese siempre delante de todos mis enemigos vuestra verdad y vuestra caridad no me aterren los tormentos de los enemigos de vuestro nombre porque al fin y al cabo solo pueden matar mi cuerpo mas no mi alma si yo no quiero dadme sabiduría y fortaleza cristiana para confesaros ante todo el mundo repitiendo con mis palabras y mis obras viva jesús mi amor viva jesús mi rey mi salvador viva jesús mi único dios y señor oh jesús mío que vuestro corazón sea amado y adorado por todos los hombres pues nadie mejor que él les ha probado el exceso del verdadero amor en el exceso del dolor amete jesús mío sobre todas las cosas con todo mi corazón y haz de mí lo que quisieres amén jaculatoria corazón de jesús saturado de oprobios por mi amor amete con todo mi corazón obsequio perdono a todos los que me han ofendido por amor a ti jesús inocente ultrajado por mí ejemplo entre otras muchas mercedes que jesucristo hizo a santa lutgarda no fue la menor la frecuente contemplación de sus sacratísimas llagas un día al darle la santa gracias por el amor con que las había recibido suplicábale no permitiese que aquella sangre fuese en vano derramada por la salud de su alma mira le dijo el señor como mis llagas te llaman y pide correspondas a tales finezas de amor otro día se le apareció nuestro redentor con las cicatrices abiertas y derramando copiosa sangre la cual era ofrecida por el mismo señor a su eterno padre para obtener el perdón de los pecadores y vuelto a su privilegiada esposa le dijo mira como de continuo estoy haciendo oblaciones de mí mismo al padre por la salvación de todos los hombres pues así quiero que también tú procures con todas tus fuerzas ofrecerme a mí todas tus fatigas y padecimientos y todo tu ser a fin de impetrar estas mis gracias y para lograrlo mortificarás tu carne con penitencias y austeridades cada vez que oía la santa misa sentía repetir interiormente aquellas mismas palabras quiero que también que tú te ofrezcas a mí por la conversión de los pecadores oh de cuánto mérito es este ofrecimiento al padre celestial cuando va unido con la sangre divina y méritos infinitos del salvador sagrado corazón de Jesús en ti confío gracias infinitas te doy Jesús mío de mi alma porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo amar y servir a Dios con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad y la fealdad del vicio yo te prometo con la ayuda de tu gracia practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela escuela del corazón escuela de amor muchos actos de vencimiento de amor de sacrificio amándote por los que no te aman adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian oh corazón misericordiosísimo de Jesús convertir a todos los pecadores dad perseverancia a todos los justos libertad a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore os ame os reverencie os sirva y os glorifique como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad amén